¿Qué tal jugones? Hoy quería hablaros de cosas buenas y malas que tiene PlayStation Plus. La mayoría sabréis que PlayStation Plus es un servicio que ofrece Sony para PlayStation 3, 4, PSP y Vita. Este servicio consiste en pagar una cuota mensual, trimestral o anual y que durante el tiempo de esa suscripción nos regalen juegos, fondos de pantalla, avatares y también incluye descuentos para otros juegos. Bueno, la idea es la siguiente. Los juegos que te descargas totalmente gratis solo son válidos durante el tiempo de tu suscripción. Cuando nos bajamos estos juegos veremos en un apartado una fecha en la que pone Expira. Es la fecha en la que ese juego dejará de ser servible, entre comillas, y tendremos que borrarlo. Eso sí, los trofeos que hayamos ganado durante ese tiempo permanecen para siempre en nuestra cuenta. Si hemos aprovechado algunos de los descuentos que hacen, que suele ser del 10%, pero hemos pagado, aunque sea una cantidad muy baja por ese juego, el juego será nuestro siempre. Y no aspirará en ninguna fecha. Por tanto, la ventaja más grande que le doy a este sistema es que siempre vamos a tener juegos a los que jugar de una forma bastante barata, asequible yo creo para todos. Vale, ahora os comento detalles con los que hay que tener cuidado. Si te suscribes mediante tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito se suele quedar grabada en la Play. Si no borramos después esos datos, lo que ocurre es que al acabar tu suscripción, automáticamente se vuelve a reanudar la suscripción y te van a cobrar el cargo. Por tanto, os aviso que si pagáis con tarjeta de crédito y no queréis que la suscripción se reanude sola, desactivéis esos datos en el menú. Otro detalle que he visto es que si activas el salvado en nube y las descargas automáticas de actualizaciones, lo que ocurre es que la consola se conecta sola a internet, aunque tú lo único que hayas hecho es encender la consola, se conectará automáticamente. Hay gente que no le gusta estar siempre online, entonces tenerlo en cuenta. No es obligatorio activar esta opción, pero te lo ofrecen a menudo. Lo bueno es que algún día, si no encendéis la Play, notaréis que a la hora a la que hayáis predeterminado, la consola se encenderá sola, hará sus cosas, actualizar, cargar los trofeos, etc., y después se apagará totalmente sola. Por último, otro punto negativo que le veríamos es que la capacidad de la consola no es infinita. De hecho, los que tengáis una Play 3 de 50 GB o por ahí, no recomiendo que os suscribáis nunca un año, porque al final se convierte bastante tedioso tener que estar todo el rato viendo qué juegos borras y cuáles usas, sobre todo añadiendo eso a los juegos que de verdad has pagado, que esos no sueles querer borrarlos. Aunque os recuerdo que de cada juego siempre tenemos 5 descargas permitidas, así que podemos borrar un juego porque en ese momento no vamos a jugar, y luego volver a la tienda o al historial de descargas y volver a descargar un juego si ya hemos pagado por él. Pero vamos, sí que es un poco negativo el tener que estar todo el rato borrando juegos y cosillas, porque si no se nos llena la Play. En el momento en el que ya te has suscrito varias veces o te pillas una suscripción de un año, aunque tengas una consola de 250 GB, hay un momento en el que empiezas a pasarlo mal si guardas todos los juegos que te regalan. Así que tenemos que estar siempre pendientes del espacio que le queda a nuestra consola. Bueno, para concluir quiero deciros que a mí me encanta PlayStation Plus. Me parece una idea buenísima, es una forma de probar muchos juegos y variados. A lo mejor cuando vamos a la tienda siempre vamos a por los mismos juegos, los que ya conocemos y no probamos otras cosas. Y sin embargo con PlayStation Plus he descubierto juegos que me han gustado mucho y que seguramente jamás me hubiera acercado a la tienda a comprar. Y otros que sí quería comprar y que resulta que me han regalado y me ha ahorrado ese dinero. Creo que las cuotas son bastante ajustadas y si jugáis a menudo, le dedicáis bastantes horas a esto, es, vamos, lo mejor que podéis hacer. Yo cuando todavía era estudiante, durante la carrera lo que hacía era pillarme la suscripción de tres meses en verano y disfrutarla a tope. Y de verdad que me ha gustado tanto que pasado el tiempo ahora cojo directamente la suscripción de un año. Bueno, también añadir que para jugar a los juegos online en PlayStation 4 ahora es obligatoria. Pero de verdad que sobre todo si tienes varias consolas, por ejemplo PlayStation 3 y PlayStation 4, es lo mejor que podéis hacer porque os van a regalar juegos para varias consolas. Y hasta aquí cosillas que he visto del servicio PlayStation Plus. Si queréis dejarme vuestras opiniones, si lo tenéis, qué suscripciones soléis cogeros, qué juegos os han gustado más que os regalaran en el PlayStation Plus, que os quedasteis en plan, guau, qué juegazo, me los dejáis en los comentarios, ¿vale? ¡Hasta luego!